Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy tengo este maquillaje Esta blusa fue la que me inspiró, tengo muchos colores aquí bien veraniegos Así que me inspiré a hacerme un graphic liner, bastante sencillo como pueden ver Y no sé, tenía en mi mente que un labial fuchsia se iba a ver bien con esto Me gusta, no creo que se ve too much porque el liner es bastante pequeñito Que no es como que un super diseño ahí bien difícil y complicado También esto lo pueden parear con un labial no, no tiene que ser este Pero en mi mente no sé por qué me decían Mayra, pinta de los labios de fuchsia No sé por qué, no me preguntan pero eso es lo que me decía en mi mente Mi idea es que Barbie está por ahí, yo mismito, I'm excited to see it Este, déjame saber en los comentarios si vas a ir a ver la película Ya compré mi taguilla hace como dos semanas atrás, bien exagerada Este, y nada, si te interesa saber cómo lograr este look, quédate viendo el video Bueno, ahora sí, que estamos cerquita y podemos ver mejor lo que está pasando en esta área Este, hoy no sé, estoy como inspirada en hacer algo como fun Eh, no sé En esta blusa, bueno, tengo como muchos colores y es así como bien veraniega So, vamos a ver que me invento Así que, eh, pero creo que quiero que sea algo fun con liner So, tengo este de Milani y es el Fruit Fetish Stay Put Bright Eyeliner Y es en el color Que Win It Real Yo me muero, a veces con estos nombres que las marcas le ponen a su producto Son bien ingeniosas, bien curiosas Así que, eh, como creo que eso es a lo que voy a darle el focus So, creo que voy a hacer algo bien sencillo En, en el ojo como tal de sombra Así que voy a estar utilizando esta de Morphe Y es la 9X Lil Extra Y se ve así So, creo que voy a estar, no Creo que voy a estar enfocándome en estos tres colores Nada No sé Déjamelo decir nada Extravagante Porque a veces yo me envuelvo A veces, muchas veces Así que voy a estar empezando con este color Raised a Toast Y con una brochita de difuminar Vamos a añadir eso en toda nuestra cuenca Y ahora con una brocha más pequeña Voy a aplicar ese mismo color En mi, eh, la línea inferior De las pestañas Entonces, eh Espero que puedan ver No es un color muy, eh Diferente Es casi siempre yo empiezo con un color bastante clarito Para como traer Para uno, para usarlo de base Y dos, para traer un poco de definición al ojo Eh, no sé si pueden Entiendo que pueden notar la diferencia entre ambos ojos Así que ahora voy a tomar Ahora voy a tomar este Este es Feeling Rich Y con esta brochita De Morphe y la E43 Voy a tomar ese color Y la voy a aplicar Bien Cerca de mis pestañas De abajo Pero lo que va a traer es Definición a mis pestañas Y ahora con nuestra brochita de difuminar Difuminamos un poco Para que no se vea muy marcada Esa línea Pero sin tratar de borrar Lo que hicimos Y se va viendo así Entonces Espero que puedan notar la diferencia Es bien pegadito a mis pestañas de abajo Y eso lo que voy a hacer Es que para que mis pestañas Se vean un poco más Abundantes Y no se pierdan En el color que aplicamos anteriormente Entonces hasta ahora Creo que eso es lo que voy a hacer Este Para mi Para mi ojo Vamos ahora a hacer Un wing liner Y voy a estar utilizando Este Este es Wet n Wild Breakup Proof Waterproof Liquid Eyeliner Este tiene como 500 Este es en el color Ultra Black ¿Qué es lo que voy a hacer? y más o menos así queda nuestro liner entonces vamos ahora a ir con nuestro liner verde blind green más o menos y voy a hacer una línea encima de la línea que acabé de hacer ahora mismo ok así quedó se ve bonita pero creo que en cámara no pueden apreciar lo brillante que se ve en personas no sé en persona siento que está más vibrante de lo que creo que lo pueden ver ustedes en cámara ok entonces en mi waterline voy a estar utilizando este liner de Pesticians Formula y estos son creo que ni casi ni puedo leerlo Shimmer Strips Custom Eye Enhancing Extreme Shimmer Eyeliner oh my goodness esto es para green eyes yo no tengo ojos peles pero como quieran me lo voy a montar así que lo voy a aplicar en el waterline está bien hermoso bien bien hermoso entonces para mi inner corner así que voy a estar utilizando el de lado que este es gold outside voy a estar utilizando esta brochita esta es de e.l.f. entonces ahora por último voy a estar utilizando mis pestañas y aplicando máscara ok y eso es todo lo que voy a hacer así que voy a terminar mi otro ojo fuera de cámaras y vuelvo ya me he quitado bueno y ahora sí ya terminé mi otro ojo fuera de cámaras y añadí pestañas pero como muchas veces les digo eso es opcional y depende de su gusto o de lo que sea yo no sé a mí me encantan las pestañas y me gusta añadirlas siento que le da un toque especial a el maquillaje entonces ahorita se me olvidó decirle el truquito siempre de untar liner negro en las pestañas en el waterline de arriba y ahora sí nuestros ojos están completados entonces ahora para labial como hicimos algo como de color verdad como un liner de color un pop of color un graphic liner se le puede llamar también este pueden dejar los labios nude para que el centro de atención sea en los ojos pero yo no sé si es todo lo relacionado a barbie que he visto en mi feed de instagram que quiero pintarme los labios de fuchsia no sé no sé no sé cómo se vaya a ver pero en mi mente creo que se ve bien así que vamos a hacer eso entonces voy a estar utilizando este lip liner este es de Jordana y este es en el color Pink Blast y para labial voy a estar utilizando este 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 es de Stila y este es el Stay All Day Liquid Lipstick y este es en el color Amalfi bueno y aquí está con los labios fuchsia no creo que se ve tan mal no sé qué les parece y aquí está con los labios fuchsia no creo que se ve tan mal no sé qué les parece déjenme enseñar en los comentarios qué les parece con los labios fuchsia o ustedes serían de los que se lo dejarían entonces creo que quiero añadir más blush como que me hace falta vamos a abrir más vamos a abrir más vamos a abrir más y entonces ahora sí este es el look final tenemos un liner aquí gráfico sencillo sencillo porque hay otros más estrambóticos como me gusta llamarle y unos labios fuchsia como les dije también esta es la opción de nude recuerden ustedes son su propio artista su rostro es su canvas así que ustedes escogen los colores que quieran hacer lo mismo con el liner no tiene que ser verde pueden hacerlo con infinitas cantidades de colores así que nada espero que les haya gustado este vídeo y si les gustó regálame un like suscríbanse a mi canal comparten este vídeo en las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo bye y